Hablar de la situación de las fronteras en el Perú tras la expulsión de los extranjeros ilegales de Chile. Hay militares en la frontera de este país y también la frontera con Ecuador, porque hay mafias de coyotes en tumbes que cobran a extranjeros que quieren ya sea ingresar al Perú o salir de territorio nacional. Señor Luis González Posada, muy buenas tardes. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Buenas tardes, gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Quiero preguntarle de una vez su impresión. ¿Las autoridades peruanas están realizando una labor eficiente para controlar este drama migratorio? Definitivamente no, porque lo primero que debemos considerar es que se ha producido una explosión migratoria sin precedentes a partir de la constitución de una dictadura en Venezuela. Acabo de leer la última cifra de las Naciones Unidas que señalan que 7.215.000 venezolanos han salido de su territorio a diferentes países del mundo. De esos 7.200.000, 6.000.000 se han dispersado en América Latina o en Centroamérica. Y de los datos que nosotros tenemos que 1.235.000 han venido al Perú. Pero a ese dato debemos agregar que de acuerdo al registro que entiendo tiene la Cancillería, hay unas 500.000 solicitudes de refugio. Es decir, un volumen muy grande. Entonces, a esta situación se suma lo que usted ha señalado muy bien, ¿no? Están ingresando por tierra, por mar, por agua, por botes, por todos lados. No solamente en el caso de Chile, sino también en Ecuador, en Colombia. Están ingresando masivamente. No hay control. Y ocurre lo que usted dice. Hay organizaciones criminales, llamamos coyotes, que los organizan y los pasan. E inclusive los esperan en las plazas de Gómbios para trasladarlos a otro lugar. El problema ahí es que no solo no cumplen las leyes migratorias, sino que entran muchos delincuentes. Los delincuentes entran a robar, asaltar, asesinar. Y evidentemente está alcanzando un problema de seguridad muy grave. No solo a Ecuador, sino a los diferentes países donde ellos ingresan. Sí. En su experiencia, ¿usted considera que Perú debería replicar la iniciativa de Chile militarizar las fronteras? ¿Se debería hacer? Mire, sin lugar a dudas, debe haber un refuerzo fronterizo. Yo no sé si policial o militar. Pero si usted va a Tumbes, a toda esa zona, va a ver el ingreso masivo. Y no hay ningún control. Y la denuncia que vinieron en su oportunidad de Venezuela es que habían soltado delincuentes. Y las denuncias fueron correctas. Acá tenemos a bandas criminales muy famosas, ¿no? Que han hecho de sicariato, digamos, una actividad sistemática. Acá hay 2.600 extranjeros. Básicamente, venezolanos y colombianos en las cárceles. Y muchos más solicitados. Entonces, el tema es el siguiente. Siendo como es un problema tan grave, lo que debe dar paso es una conferencia urgente de los países que están sufriendo este problema para articular políticas migratorias, de seguridad, de reforzamientos fronterizos y evitar que esto suceda. Y además, en el caso peruano, para proceder a un empadronamiento definitivo de la población extranjera, no que se encuentre en nuestro país. Porque hay gente muy buena. Yo le quería decir, por ejemplo, que de acuerdo a la estadística de migraciones, hay 1.797 médicos y 1.157 enfermeras en nuestro país. 7.829 ingenieros, 6.548 maestros, 5.904 abogados, 15.000 administradores de empresas y así sucesivamente. Pero evidentemente, lo que se traslada al público no son ellos que cumplen una labor positiva, sino los delincuentes que ingresan como las bandas del tren de Aruba. De Aragua, sí. De Aragua, perdón. Solo que generan las noticias. Lamentablemente generan estas noticias, pero no hay que generalizar. Estoy de acuerdo con usted. Han llegado muchos extranjeros a aportar al país. Pero ojo, que el orden sí debe primar. Y las autoridades tienen una tarea pendiente, porque también no pueden abandonar a estos ciudadanos en la frontera. Hay que ver si tienen su documentación. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué estrategia? ¿Se va a hacer un corredor humanitario? ¿Se va a llevar buses? Acabo de escuchar al gobernador diciendo que iban a poner un virus para trasladarlos a Lima. Pero privados. Esa es una labor, me imagino, que del gobierno o de los gobiernos de los países de estas personas. El gobierno tiene que constatar quiénes vienen. Entonces yo le digo, más allá de las medidas que se deben tomar internas, que es ocupar el tiempo del gobierno y del parlamento, porque es un tema sensible para el país, y estar vinculado a la seguridad ciudadana, y no perder el tiempo en temas que realmente son de farándula, de escándalo. Yo creo que es un tema prioritario, que es merecer la mayor atención de las autoridades, pero también debe promoverse una reunión por lo menos cuatrimartista entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile para tomar medidas conjuntas y frenar esta migración ilegal. Descontrolada. Es una crisis migratoria que afecta, sin lugar a dudas, a Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Debe atenderse. Le agradezco por estar en comunicación con nosotros, ponerle énfasis a lo que está pasando y esperemos sea atendida esta situación que no puede pasar por alto. Muchas gracias, Alexa.